¿Cuentas con mascotas en casa? Entonces no debes de pasar por alto tramitar su RUAC. Aquí te contaremos toda la información que debes de saber sobre esto. ¿Qué es el RUAC? El Registro Único de Animales de Compañía es un documento oficial que proclama a la mascota como seres sintientes, ofreciendo el beneficio de poder localizarlo más rápido y fácil en caso de que tu lomito o michis extravíe, sea maltratado o sufra crueldad animal. La Secretaría de Medio Ambiente explicó que es algo similar al CURP y que busca apoyar a dueños responsables, reconociendo legalmente a la mascota, esto siendo de manera gratuita. Además de lo anteriormente mencionado, también sirve para las campañas de vacunación, entre ellas la antirrábica y sanitarias para el control, así como la erradicación de enfermedades zoonóticas, de desparasitación y esterilización en la Ciudad de México. ¿Cómo registro a mi mascota? Esta solicitud la puedes hacer directo en la página ruac.cdmx.gov.mx. Cuando te encuentres en la página de registro, solo tienes que llenar las casillas con la información personal que te solicitan y una contraseña. Cuando envíes esto, en tu correo electrónico te solicitarán un nuevo formulario con información adicional tuya y la de tu mascota. Terminando esto y confirmarse la información proporcionada, podrás imprimir el documento de tu compañero de vida. ¡Gracias! ¡Gracias!